Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, aquí han empezado los diálogos principalmente desde el bloque de gobierno y los independientes con las bancadas más cercanas, tanto Pachacuti como la izquierda democrática. Lo hacen previo a la llegada del proyecto económico urgente que va a enviar el Ejecutivo. Aquí además han mencionado que no descartan conversaciones con el PSC y con UNES, con quienes ya tienen un cronograma de reuniones y que según el jefe de bloque de CREO ha mencionado será en esta misma semana. Les tenemos preparado un informe. En la Asamblea Nacional todos están abiertos al diálogo. El bloque de CREO lidera estos acuerdos y precisamente ha iniciado conversaciones con las bancadas cercanas, Izquierda Democrática y Pachacuti. Los diálogos que lo que buscan es que exista el acercamiento para que justamente todo lo que pueda ser perfectible dentro de los proyectos de ley pueda realizarse y eso llegue a la Asamblea Nacional. Sobre todo para poder trabajar en mesas técnicas, en mesas programáticas en las que podamos aportar estos proyectos de ley y sobre todo podamos darle una respuesta inmediata al pueblo ecuatoriano. Pero Pachacuti tiene líneas rojas y temas que quisiera que se incluyan en el proyecto del Ejecutivo. Bajemos las tasas de interés para que los ecuatorianos podamos acceder a un crédito, a una tasa de interés de un dígito. 137 legisladores tienen el derecho como legisladores justamente a ser proponentes dentro de ello de las propuestas que vayan a hacer. Será el pleno el que tome la decisión. Por su lado el PSC y UNES también están abiertos al diálogo, pero están en la postura de que el proyecto debe venir con cambios para pensar en un posible apoyo. Los más ricos sean los que contribuyan. Si ese es el espíritu del nuevo proyecto de ley, al menos de este legislador van a tener el voto. Aquellos temas que creamos inconveniente, el tema de los impuestos, no habrá un apoyo en ese sentido, pero habrá que ver qué se presenta, cómo se presenta. Y es que la propuesta sí va a venir con algunos cambios, dicen desde Creo. En el nuevo proyecto el énfasis en lo que tiene que ver con la tributación del patrimonio ya no va a ser tanto en las personas naturales, sino más bien en las personas jurídicas. Sin embargo, todo dependerá de los votos y por eso se encuentran trabajando en ellos. Un termómetro de cómo estará esta situación podría ser la votación para la vicepresidencia de la Asamblea, con el que se espera mantener vivo el acuerdo con el que inició este periodo, pero Pachacútic aún no define cuál va a ser su votación. Aún no hemos resuelto si es que vamos a poner una candidatura, una candidata desde las filas del movimiento o seguimos manteniendo acuerdos con las demás bancadas. Hasta el momento Yesenia Guamaní contaría con los votos de la izquierda democrática, Creo e Independientes y también del PSC. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, todo dependerá de cómo se lleven adelante estos diálogos en la Asamblea Nacional, en conjunto también con la ministra de Gobierno. Cabe destacar que una vez que llegue el proyecto de ley, deberá pasar por el Consejo de la Administración Legislativa para luego ser enviado a una comisión que podría ser la de régimen económico. Nosotros estaremos pendientes de lo que sucede. Aquí ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.